Para dirigirnos a la ciudad desde el alto y si vamos a usar minibus tenemos que salir mucho más temprano porque algunos vecinos sufren largas filas para tomar un automóvil. Lamentablemente nos tocamos con esta situación. Sí, estamos entrando aquí. Así es señor, no sé qué se hará, los conductores están haciendo lo que les da la gana. Por su parte la población incluso denuncia que estos hechos se deben al trameaje de los transportistas. Y eso no sería todo. También denuncian cobros elevados. Hay que esperar acá hasta las 7 de la noche. Ya no vienen los minibuses de torno por cobrar a dos bolivianos porque la tarifa es a unos 50 nuestros destinos. Ahora a las 7 de la noche salen a dos pesos un coche llega. Dicen a dos pesos, a dos pesos. Ellos muy caros cobran, tres bolivianos cobran hasta Armentia ya está cobrando tres bolivianos. O sea, no hay muchos micros y aparte cobran caros. No hay, no hay. Nosotros directo queremos ir a Villa Fátima. Estamos acostumbrados, estas mujeres ahí están anunciando que están cobrando tres bolivianos pasajes, no hay tarifa de tres. Intentamos hablar con los choferes pero ellos aseguran que la falta de minibuses se debe a que estaban en una reunión. No quisieron referirse porque el cobro excesivo entre la ruta El Alto y La Paz.